Muchas personas que se sienten inquietas por no haber perdonado, saben que algo no está bien y es ese resentimiento que vamos cargando y muchas veces es el mismo orgullo el que no nos deja estar en paz con nosotros mismos. Prefiero decir, no, yo no perdono, hay que le haga como le dé su reverenda gana, yo no me voy a meter en esa... Yo creo que es necesario que analicemos que esa falta de perdón nos hace tanto daño, ¿se le hace poco lo que le hicieron como aparte andar cargando con el yugo de la falta de perdón? Yo entiendo que hay motivos suficientes y que usted ahorita tiene motivos suficientes para decir, es que usted no sabe lo que me hizo, es que usted no se imagina cuántas veces me vio la cara, es que no tiene ni la menor idea que él no se tentó el corazón para hacerme tanto daño. Por supuesto que todos podemos usar frases como esta porque todos, absolutamente todos los que están viendo este espacio, muchos tenemos motivos suficientes para no perdonar, pero usted ya se dio cuenta que esa herida se va haciendo más grande conforme le agrega adjetivos a la ofensa, conforme la recuerda la herida se hace grande y se infecta. Yo sé que no es fácil perdonar, pero hay personas que han logrado avanzar mucho en su vida al quitarse ese peso tan grande que es el rencor, el resentimiento. El día de hoy le pido que analice a fondo qué fue lo que pasó, por qué lo hizo usted más grande de lo que es o si es un problema muy grande y si sí lo es, bueno, gano algo con sentir tanto coraje. La estrategia que yo más recomiendo a las personas que batallan para perdonar es que empiecen a perdonar de dientes para afuera. Simple y sencillamente, aunque no lo sienta, dígate, perdono y te libero y síguele. Sí, sí, yo lo liberé, ya lo perdoné y siga su camino. Yo sé que no lo siente, pero conforme a la repetición le aseguro que va a ayudarle mucho. Reconozca el daño, identifique qué emociones están implicadas, exprese su dolor, háblelo, dígalo. Vamos a intentar una reconciliación y si no es posible que esa persona siga a su lado, bueno, te perdono, pongo distancia de por medio y sigue tu camino, pero ya te perdoné. ¿No cree usted que eso es saludable? Y si no puede encontrar la paz, busque especialistas que le ayuden. Ánimo, hasta la próxima.